Con esta canción quiero llegar para todos mis amigos y mis amigas que se enamoran por el Facebook Vuelve otra vez Andesito Pérez, el lucerito de los Andes, internacional Con esta canción quiero saludar para todos mis fans que siempre me apoyan en las redes sociales Gracias Ecuador Oye mi linda chiquita, por el Facebook me enamoré Oye mi linda chiquita, por el Facebook me enamoré Solo al mirar tu fotito, de ti yo me enamoré Solo al mirar tu fotito, de ti yo me enamoré Solo al mirar tu fotito chiquita, de ti me enamoré Te llevo prendida como una luz Solo por echar tu hambrita, aceptaste ser mi amor Solo por echar tu hambrita, aceptaste ser mi amor Tú me juraste amarme, yo te prometí querer Tú me juraste amarme, yo te prometí querer Tantas promesas, corazón Y mira, tu amor me has pagado ¡Trencionera! Solo palabras me has dicho Te amo mi Andesito Solo palabras me has dicho Te amo mi Andesito Por el Facebook llevo hambrita Siempre pasas traicionando Por el Facebook llevo hambrita Siempre pasas traicionando Con el de timita, quiero llegar en Queens, Nueva York Para Luis, Mauricio y Víctor Los tres de la chicha Póngame un whisky profesor Por la que ya sabemos Allá en el parque Flochín Goza mis amigas El día que tú publicas Tu fotito mi amor El día que tú publicas Tu fotito mi amor Al ver esos comentarios Mi corazón se destroza Al ver esos comentarios Mi corazón se destroza María Pasquizaca María Pasquizaca Mi corazón se destroza 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 Mil veces por ellos Mil veces por ellos Así soy feliz Mi corazón es con vos Mi corazón se destroza swim suerte Gracias.